Bueno, estamos en la tachonera en un partido pasado por agua, con un resultado muy ajustado de 17 y 18 y estamos con nuestro tanque Belda. ¿Cómo has vivido este partido? Bueno, este partido la verdad que ha sido bastante duro, ya nos esperamos un partido así muy duro y bien, 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 hemos salido muy enchufados en el partido, en ningún momento no nos hemos salido de nuestro guión lo que nos ha marcado el entrenador y así hemos seguido todo, todo hasta el final. Nos ha regalado un ensayo muy bonito que venía ya de Rafa Stad, nuestro 10 y con Iván, número 8 ¿Cómo vais a plantear el partido contra el Vigo para el fin de semana que viene? Bueno, esta semana tenemos tres días de entrenamiento, vamos a ver el partido que tienen ellos estudiamos, igual que ellos nos estudian a nosotros y así vamos partido a partido, o sea, el próximo partido contra Vigo y a darlo todo. ¿Lo veis complicado jugar en su casa? En todos los partidos son complicados, estamos en una liga que aquí quien baja el ritmo es el que pierde o sea, no se puede hacer nada, partido partido contra Vigo también. Muchas gracias. Muchas gracias.